Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles como siempre el día de hoy aquí, reportándome con ustedes, con mi hermosa familia de YouTube, que de verdad les agradezco mucho que ahí están al pendiente de los videos, con sus mensajes, con sus comentarios, con sus likes. La verdad es que muy agradecido, amigos, fíjense, el día domingo creo que fue cuando llegamos a 25 mil ya miembros de la familia, lo cual me da mucho gusto, nunca pensé que iba a llegar a esa cantidad, recién en octubre apenas cuando mucho no llegábamos ni a 8 mil. Y miren qué bonito que ha crecido la familia, de verdad les agradezco y pues ya me estoy haciendo muchas ilusiones, ojalá y que sigamos creciendo y que lleguemos a los 50 mil y luego a los 75 mil y luego a los 100 mil y ojalá y que siga creciendo la familia. Muchas gracias por todas sus sugerencias, por todos sus comentarios, de verdad les agradezco y todos los leo, no siempre los contesto todos, generalmente este, pero si todos los leo y hay algunos o que otros que si los contesto, pero sobre todo aquellos que necesitan que les conteste de una manera muy particular. Pero me doy cuenta de todo lo que escriben y ahora les agradezco mucho, gracias por todos los que se han suscrito, por los que se siguen suscribiendo, si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, al final del video si te gusta el contenido, pues tu like me va a ser de mucha, mucha ayuda y de gran bendición. Fíjense que el día de hoy, bueno pues aparte agradecerles a todos los que siguen adquiriendo sus paquetes musicales, tanto a los que están preguntando por la colección de música grupera, 6 mil canciones, como 25 gigabytes de música, está impresionante. A mí me gusta mucho escuchar esa memoria cuando voy manejando y para los que cantan, pues ya saben que los paquetes de pistas, los paquetes de karaokes, los paquetes de midis, de ritmos para los teclados PSR y Cork PA, pues bueno ya saben, ahí está mi número en lo que les pueda servir, registro de tus canciones, hacerle maquetas, hacerle arreglos. Estoy haciendo mucha música para nuevos compositores, que ni siquiera tenía música a sus letras, aquí les estamos haciendo música a sus letras y todo mundo está muy contento, de verdad, gracias por su confianza y aquí seguimos a sus órdenes. Ahí está el número de teléfono, el Facebook, las redes sociales para que nos sigan y nos comenten y nos hagan cualquier tipo de pregunta. Estamos para servirles amigos. Fíjense que me han estado haciendo muchas preguntas en los últimos videos y una de las preguntas que más me han hecho es si había envidia en los grupos donde yo tocaba. Si había envidia. Pedro, había envidia donde tú tocabas y me dan el nombre como de los Freddy's o de los Humildes o de los Tucas o de los Terrículas, donde yo pues estuve tocando por algún tiempo y dije bueno, pues por qué no compartir eso, verdad, por qué no decirle a mis amigos cómo era el ambiente y si en realidad había envidia o no había envidia. Pero déjenme decirles que no solamente había envidia, había muchas cosas feas, había cosas agradables, había cosas bonitas y lo más bonito de todo, si se puede decir algo, pues era el cariño de la gente, porque los fans verdaderamente te quieren, te quieren de a de veras. Y yo siempre les he dicho te quieren tanto que se gastan su dinero, arriesgan la propia vida para viajar de noche, para viajar fuera, algunos hasta manejar varias horas para poder ver a su artista o su grupo preferido. Entonces, yo creo que eso es de lo más bonito que hay en la carrera de la música, cuando la gente te demuestra su cariño, cuando llegan y te piden una fotografía, te piden un autógrafo. Inclusive hay gente que hasta llega y te da obsequios, que te da algún regalo, algún recuerdo y eso es maravilloso. También, de la otra parte, pues gente a la que en algún momento les regalamos algo. Yo recuerdo que, pues más de alguna vez regalamos algún moño, alguna corbata y algún paño si lo traíamos en el saco. Y yo sé que mucha gente de esas personas conservan todavía esos recuerdos. Yo creo que eso era de lo más bonito, conocer partes también, conocer lugares, viajar a ciudades que no conocíamos. Yo recuerdo que una de las ciudades que más ilusión tenía yo de conocer, después de la ciudad de Los Ángeles, obviamente, pues era Nueva York. Y con los Freddy's fue que tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, conocí Nueva York. Y pues es algo inolvidable. Recuerdo que esa primera vez que fui a Nueva York, estaba por estrenarse la primer película de toda la serie de películas que salieron de Batman. Era la primera que iba a salir. Creo que el productor era Tim Burton. Y el primer Batman fue este... Ay, se me va su nombre ahorita, después me acordaré. Pero recuerdo, amigos, no sé si alguno de ustedes se acuerda, previo al estreno de la película de Batman, que se hizo... Todo empezó como muy emocionante, porque yo de repente empecé a ver, en todos los negocios donde había ropa, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, que vendían camisetas con el logo de Batman. Y empezaron a verse por todas las tiendas y en todos lugares, y los espectaculares, con el logo de Batman. Entonces era muy emocionante, porque... Pues lo único que sabíamos de Batman, pues era la serie que había salido en la televisión allá en los 60s, 70s. Y que salía un Batman ahí, todo cursiento, ahí medio, hasta con la pancita de tequilete pulquero, así, ¿no? Se le había la pancita al Batman de pulquero, los sombritos así chiquitos, así como yo. No, pues nada que ver ese Batman ni miedo te daba. Este, y el Robin ahí todo, este... Pues todo tísico, todo onémico. A verdad, a mí cómo me daba risa ese Batman, porque daba todo menos miedo. Pero ya cuando empezaste a ver los espectaculares de la película de Batman, que fue por allá en el 80 y algo. No, no, pues era muy emocionante y era, este... Como que la expectativa de qué va a suceder, ¿no? Después empezó a anunciar la salida de la película Batman y obviamente, este... Pues yo no me la perdí, ¿no? Fue algo inolvidable la primera película de todas las secuelas de las películas de Batman que salieron en los últimos años. Pero cuando fuimos a Nueva York, en esa ocasión, Nueva York estaba inundado la quinta avenida de puestos, todos los negocios de ropa y de souvenirs y de recuerdos, pues con cosas de Batman. Recuerdo que compré, este, pues muchas cosas, llaveros, camisetas, muchas cosas que traían el logo de Batman. Y, este... Y bueno, fue la primera vez que viajé a Nueva York. Fue para mí inolvidable conocer la Estatua de la Libertad, subirme hasta arriba, hasta donde está la corona. En aquel entonces todavía te dejaban subir. Después de los episodios del 9-11 ya no cerraron completamente el acceso. Pero a mí me tocó subir hasta la corona arriba, donde podías ver, este, impresionante la vista de Nueva York. Perdón. Entonces, este, le repito, esas son de las cosas más bonitas que uno atesora en el ambiente de la música. Los lugares que conoces, la gente bonita que conoces. Pero por otro lado, el precio que hay que pagar, pues es un precio algo elevado. ¿Por qué? Porque sí hay envidia adentro, hacia adentro, hacia el interior de los grupos. No solamente hay envidia, hay celos, hay traición, hay, este, mala vibra, hay mucha hipocresía, ¿sabes? Y eso empieza a lastimarte, sin que te des cuenta. Yo me lastimé mucho, debo reconocer, en ese tiempo, porque a pesar de que era muy joven, no tenía experiencia. Y generalmente yo era el más chico en todos los grupos con los que toqué. Con el primer grupo que toqué, los King Cross, yo era el más chico. Con la Nueva Generación, yo era el más chico. Con las estatuas, yo era el más chico. Con los grupos que toqué en Los Ángeles, cuando me fui a la edad de 15 años, pues yo era el más chico. Cuando regreso, este, y todos los grupos, ¿no? Los Tucas, con los Fredys yo era el más chico. Con los Muecas, con los Cerrícolas, yo siempre fui el más chico. Entonces siempre estuve compartiendo con gente más correteada que yo, más experimentada que yo, más maleada que yo. Y eso no me di cuenta, pero empezó a lastimarme. Lastimarme, el darme cuenta que no era todo color de rosa como yo pensaba. Yo veía, o trataba de ver el mundo color de rosa, traía, trataba de ver todo bonito porque pues yo era joven y sentía que el mundo me lo estaba comiendo así a grandes pedazotes, como si fuera un pedazote de pastel. Pero en realidad es que estaba haciéndome, sin darme cuenta, me estaba haciendo mucho daño el ambiente en el que yo estaba. Porque me di cuenta que, este, pues los que se decían que eran mis amigos, hablaban de mí a mis espaldas. Los que se andaban juntando conmigo para que yo los invitara, pues me traicionaban y me daban puñaladas en la espalda. O al rato me traían en murmuraciones. Y todo eso te empieza a lastimar. Sí hay mucha envidia. Yo lo pude notar desde un principio. Y me di cuenta como algunos de mis compañeros empezaron a ser como mis enemigos por envidia, por celos. Porque cuando tú eres una persona que quieres superarte, que quieres crecer, que quieres llegar lejos y que le echas ganas y que pagas el precio, porque hay que pagar un precio. Mucha gente se enoja porque tú tienes logros, pero ellos no quieren hacer nada, no quieren pagar el precio. No quieren esforzarse en estudiar, no quieren forzarse en ensayar, no quieren forzarse en gastar tiempo de su vida en las cosas que son importantes. Y prefieren, pues, andar en la fiesta, en la parranda, con las chavas, de paseo. Y cuando ven que el otro compañero empieza a prosperar, a superarse, que empieza a tener una posición un poco diferente en ese grupo, que empieza a tener ciertos privilegios, pues, obviamente, les empieza a dar mucho coraje y empiezan a tener muchos celos. Entonces, yo lo padecí y no quiero decirles que yo era Juan Camané y no, por supuesto que no, pero siempre me entregué a ensayar, a estudiar, a pagar el precio por lo que yo anhelaba, por lo que yo quería. Yo quería crecer, yo quería llegar lejos. Y cuando la vida me dio la oportunidad de estar con los Freddy's, yo dije, quiero llegar lejos aquí, quiero superarme, quiero subir, quiero que mi trabajo se note, si sabes. Y eso ocasionó que algunos compañeros les dieran mucho coraje, que me agarraran tirria, que empezaran a, inclusive hasta echarme bronca en algún momento. Tuve algunas peleas ya de atrancazos, porque había coraje, había tirria y sobre todo cuando los directivos del grupo, cuando los jefes, pues, me presumían. Fíjense que una de las cosas que causó mucho, mucho, este, pues, resentimiento, algo de envidia. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a ir a algún baile de los Freddy's, hablando de los Freddy's. Cuando yo estuve con ellos, yo debo agradecer mucho la muestra de cariño y de admiración que empecé a sentir por medio de, pues, de los jefes, ¿no? De los dueños y el que se encargaba de hacer la presentación para los bailes en vivo, esa presentación donde se ponía la música pantalladora y empezaban a hablar de, a presentar a cada uno de los elementos, pues, este, el encargado que era don Fernando Tapia tuvo bien, cuando me mencionaran a mí para salir al escenario, decir que los Freddy's se sentían muy orgullosos de tener a ese elemento, que era yo. Entonces, la primera vez que ponen esa presentación y que la voz del locutor anuncia de esa manera así tan bonita que se oía, los Freddy's se sienten orgullosos de tener a este elemento y en los teclados y ya mencionan mi nombre. Eso ocasionó mucha mala, mala vibra hacia mi persona y yo sin deberla ni temerla, yo, pues, ni, 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 ni siquiera, yo no era nadie para decir lo que se dijera en la presentación, pero eso me hizo ganarme enemigos, envidia, celo, coraje, enojo y fue el resultado de, pues, problemas que tuve al pasar del tiempo y verdaderamente, este, puedo decirles que es doloroso darte cuenta que hay, que hay envidia, si, si hay envidia y no solamente entre compañeros del grupo, ¿no?, porque tú te das cuenta que son traicioneros, que son mentirosos, que son, este, te puñalean en la espalda, pero también hay envidia de grupos a grupos, también hay envidia, este, fíjense que uno de los grupos que yo recuerdo que eran muy, pues, no sé, mala leche en el escenario, de los que yo recuerdo, Bronco, Bronco tenían una costumbre de que, por ejemplo, si los Freddy's estábamos de 11 a 12, a las, a las 12, este, siempre, Arturo siempre fue muy estricto en cuanto a los horarios, a esa hora y esa hora terminaba, a él nunca le gustaba pasarse de tiempo, porque a él no le gustaba que se lo hicieran a él, lo cual es muy justo, entonces, este, yo recuerdo que en alguna ocasión, muchas veces nos pedían otra, 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 y la gente no quería que nos fuéramos del escenario, Arturo siempre tuvo la educación de decir, el grupo de enfrente ya fuera quien fuera, ¿no?, ya fueran los Yonix, ya fueran los Bukis, ya fuera quien fuera, quiero pedirles, por favor, enfrente, si nos dan permiso de tocar, este, una canción más, por favor, háganme una señal con las luces, y generalmente los grupos de enfrente le daban una prendida a las luces de su escenario, como diciendo, adelante, entonces, Arturo siempre tuvo eso de, tomar en cuenta al grupo de enfrente, y en una ocasión sucedió eso, si mal no recuerdo, con Bronco, pero este Bronco nos echó el sonido encima, y traían mejor sonido que nosotros, y obviamente, pues, cuando pusieron su presentación, nuestro sonido quedó así, reducido, así como unas bocinitas miniatura, ¿no?, este, y tengo entendido que se lo hicieron, pues, casi a todos los grupos con los que alternaban, si te pasabas un minuto, inmediatamente te callaban, aunque la gente te estuviera pidiendo otra, y eso, pues, no es nada más que un reflejo de intolerancia, de envidia, porque no creo que sea tanto porque quieran que se les respete, porque cuando tú quieres que se te respete, tú respetas, ¿no?, y necesitamos mostrar tolerancia, necesitamos mostrar empatía, y sobre todo, si te estás dando cuenta que al otro grupo le están pidiendo otra, pues, a muchos les da celo, a muchos les da coraje, y muchos quieren llevarse solamente las fanfarrías y las porras para ellos mismos, entonces, si hay envidia, yo he visto a lo largo de todos los años que estuve en la música, como entre músicos se hablaban unos de otros, se traicionaban unos a otros, y lo más triste de todo, es que terminaban tomándose la foto abrazados, y, compadre, cómo te quiero, y, no, cállate, la pura miel, cuando minutos antes se estaban dando puñaladas en la espalda, es verdaderamente, híjole, no lo podría decir yo impresionante, porque ya no te impresionas, ¿no?, ya cuando ves esas cosas, pues, pues, más bien te da asco, la verdad es que, es triste darte cuenta que la música es un ambiente tan bonito, pero, llena de gente que te puede dar asco, ¿no?, también hay mucha traición, hay mucha, este, conveniencia, si a mí me conviene, fíjense, cuando, y yo creo que sucede en todo, como en el box, también, yo recuerdo que, ¿quién fue el boxeador que dijo?, creo que fue, no sé si fue Miguel Cotto, o fue Chávez, pero yo creo que a todos les pasa, que cuando ganan peleas, al llegar al camerino, el camerino está lleno de admiradores, de amigos, de mujeres, y de botellas, y de champán, y de brindar, está lleno, cuando la bonanza está de tu parte, pero cuando pierdes, llegas al camerino, y ese camerino está solo, no hay nadie, ni siquiera nadie que te dé un abrazo, que te, nomás tú y tu entrenador, todo mundo se fue, porque la gente es convenenciera, mucha gente es hipócrita, mucha gente es falsa, están contigo mientras eres, cuando ya no eres, ni se acuerdan de tu nombre, y eso yo lo he visto, durante 45 años que tengo en la música, he visto grupos que han llegado tan lejos, que todos los empresarios aquí los traen, mira, ¿dónde te pongo?, yo te llevo, yo te trago, yo voy por ti al aeropuerto, este, yo te llevo lo que necesites, y bueno, pero cuando se acaba tu carrera, cuando ya no eres negocio, cuando ya no les dejas dinero, cuando ya no hay nada de lo que puedan sacar ventaja de ti, no se acuerdan ni de dónde vives, ni de tu nombre, ni de tu teléfono, y entonces, al final, con mucha tristeza, eres tú el que tienes que andarlos buscando para que te hagan algún favor, y muchos de ellos hasta ni te contestan el teléfono, cuando ya no eres, y lo he visto y lo sigo viendo hasta el día de hoy, con personajes que fueron muy famosos, que fueron muy importantes, que ahorita están casi en el retiro, ya no los pelan, ya no los fuman, ya no los toman en cuenta, ¿por qué?, porque el ambiente de la música es traicionero, hay mucha traición, hay mucha conveniencia, hay mucha falsedad, fíjense que hace 20, alrededor de 20 años, a mí se me quitaron las ganas de volver a tocar, yo la verdad es que yo ya no quería tocar, porque ya les he dicho en otros videos, que yo soy una persona muy sensible, a mí me afecta mucho cualquier cosa que sucede, ya sea no solamente en la música, en mi familia, soy muy sensible y me preocupo demasiado, yo creo que por eso he tenido algunos problemas de salud, soy muy preocupón, entonces estar en ese ambiente a mí me enfermó, porque como soy demasiado sensible, y hago las cosas muy grandes y me preocupo demasiado, entonces hace alrededor de 20 años quedé harto, dije ya no quiero nada con la música, ya no quiero nada, y de verdad me dediqué a otras cosas que no tienen nada que ver con la música, me dediqué a las cosas pues de la palabra de Dios, me entregué a la iglesia, después fui líder de una iglesia, me metí a estar más con mi familia, fueron años muy bonitos, desafortunadamente hace alrededor de 8 años, hubo un episodio en mi vida que me cambió completamente el panorama, me separé de mi esposa, y por una infidelidad que yo provoqué, yo me fui de la casa, y eso obviamente pues tuve para poder salir adelante, que abrirle otra vez la puerta a la música y a volver a tocar a los escenarios, y fue cuando empezó lo de los Románticos de México, luego vino lo de los ex-bookies, que muchos de ustedes recuerdan que toqué con ellos, cuando el proyecto de los BKS, pero en realidad yo estaba ahí, amigos les digo con todo el corazón, más a fuerzas que de ganas, porque ya conociendo yo el ambiente, ya conociendo lo falso y lo hipócrita que es la gente en ese ambiente, la verdad es que yo ya no viajaba tranquilo, ya no dormía tranquilo, ya no me sabía nada, solamente lo cumplía porque he tratado siempre de ser profesional, y de hacer las cosas con la más excelencia que se puede, pero ya no lo disfrutaba verdaderamente, es por eso que después de algunos intentos y me di cuenta, como cantaba la canción aquella, tropecé de nuevo y con la misma piedra, me di cuenta que no era para mí, y decidí una vez que me salí de eso, volver a poner en pausa todo, aunque como ustedes, algunos de ustedes se dan cuenta, sigo sacando música de los Románticos de México, porque me gusta hacer música, porque mi vida es hacer música, este lugar amigos que ven aquí, donde tengo mis computadoras, donde tengo mis teclados, donde tengo mis guitarras, esto es mi vida, esta es mi Disneylandia, y hablando de Disneylandia, por ahí está un carrito, perdón, eso fue de Estudios Universal, acabamos de ir y me metí al mundo de Mario, y es hermoso, está precioso ese lugar, pero esto que ven aquí amigos, esta es mi vida, aquí me siento como pez en el lago, aquí me siento tan en paz, porque no tengo que lidiar con nadie, no tengo que soportar la hipocresía de nadie, no tengo que aguantar las puñaladas de nadie, no tengo que andar soportándole los genios a nadie, y de verdad, llega una edad, yo tengo 58 años, en la que empiezas a pensar, ya no tengo necesidad de andar aguantando yo gente, este, porque ni me voy a ser rico, ni me voy a ser millonario, ni me voy a volver a, ni me voy a ser famoso, ya no tengo esos sueños guajiros, tengo, creo que tengo mis pies, bien plantados en la tierra, porque otra de las preguntas que me han hecho mucho es, Pedro, la música grupera va a regresar, ¿tú crees que la música grupera va a regresar? no, la música grupera no va a regresar, amigos, y lo digo con dolor, lo digo con tristeza, lo digo con la nostalgia, la música grupera solamente se quedó en nuestros corazones, de aquellos que nos gusta esa música, pero no va a volver ni a los grandes escenarios, ni a las grandes radios, ni a los grandes medios de comunicación, porque este ambiente está completamente corrompido, está corrompido, está corrupto totalmente, los intereses, el dinero, la ambición desmedida, han dado al traste con la música, entonces hoy, no hacemos más que escuchar porquerías en la radio, ver porquerías en la televisión, y los que sentimos esa nostalgia, pues recurrimos a lo que podemos con nuestras herramientas, de ahí el gran éxito de la nostalgia, en la gira del regreso de los buquis, fue la nostalgia, lo que causó ese triunfo tan impresionante, y es la nostalgia que nos mantiene unidos, por ejemplo en este tipo de videos, porque de alguna manera seguimos recordando, y seguimos amarrados, a esos bonitos recuerdos de esa música, que quien no quisiera que regresara a esa música, pero no va a volver, ¿por qué? les repito, porque se enfermó, se pudrió, y está todo gangrenado ya, la industria de la música, entonces eso es parte del corazón, y de la falta de honestidad, de sinceridad, y de transparencia, o de un corazón limpio, para poder tener una convivencia bonita, entre músicos, entre grupos, con la industria, con los empresarios, eso ya es imposible, eso ya no se va a dar, no se da, y no creo que se dé ya nunca más, por el contrario, yo creo que vamos en una caída libre, en decadencia, y que esto, está muy feo, la verdad es que está feo, lo que estamos viendo hoy, pero regresando al tema, pues hay, como les decía, envidia, hay traición, y tranza, porque la tranza, pues eso ha existido siempre, envidia, traición, y tranza, fíjense que este, a veces, hasta da risa, no, de que, pues tú no te imaginas, cuando ves esos grandes grupos, de los ochentas, de fines de los setentas, de los noventas, y tú los miras, muchos hasta son familias, son hermanos, no, y llegaron a tener mucha fama, en el grupo que hicieron, y voy a omitir nombres, porque pues no quiero balconear a nadie, pero pasa el tiempo, y te das cuenta, por ellos mismos, por miembros de su misma familia, pues que eran puras tranzas, mano, de que entre hermanos, se robaban, o sea, que el hermano mayor, o el hermano que era el director, pues les robaba a los carnales, que tocaban con él, o sea, dices tú, cómo es posible, no, que a tus propios carnales, que tocan contigo, y que se quemaron el lomo, para que fueran famosos, sufrieron hambreadas, se desvelaron, anduvieron en el frío, este, malpasándose, comiendo puros bolillos con queso, puras tortillas con sal, y ya cuando llega la fama, y el dinero, que los transies, que te los agandalles, que si la disquera, te da un cheque por regalías, y tú te quedas con el cheque, y no les das, o que si de repente, este, llenaste la taquilla, y tú le cortas a la taquilla, y robas a tus hermanos, a tu familia, que están tocando contigo, y de veras, es impresionante, darte cuenta, cómo el corazón de los hombres, está tan podrido, tan corrupto, y volvemos a caer a lo mismo, el amor al dinero, que es la raíz, de todos los males, por eso, tantas divisiones de los grupos, por amor al dinero, por eso, tanta traición, por amor al dinero, por eso, tanta apuñalada en la espalda, por amor al dinero, y no hay un solo elemento, que no se haya salido, de esos grupos, que no haya sido, o porque se lo transearon, porque le hicieron, este, chanchulla, porque se dio cuenta, que lo estaban robando, pero todas esas divisiones, mis queridos amigos, y se los digo, con mucha tristeza, pero, qué bueno, que podamos darnos cuenta, y que tomemos conciencia, de que, no pongas en un pedestal, a la gente, admira su música, admira su talento, escucha su música, disfrútala, pero no los pongas, en un pedestal, nadie, fíjate bien, lo que te voy a decir, ningún artista, por más bonito, que cante, por más bonito, que toquen, por más bonito, que componga canciones, ningún artista, merece, que lo pongas, en un pedestal, no lo merece, porque todos, tenemos, un corazón, de cierta manera, corrompido, todos, no hay ninguna persona, que sea santa, que sea pura, que sea honesta, que sea derecha, no hay una sola, todos en algún momento, y de alguna manera, hemos hecho daño, entonces, lo importante, es darnos cuenta, cambiar, tratar de cambiar, y tratar de hacer, el menos daño posible, creo que por eso, también yo decidí, tomar mi distancia, y apartarme, porque, ni quiero, que me hagan daño, pero tampoco, quiero hacerlo, sabes, entonces, creo que una de las maneras, más sanas, es poner distancia, porque verdaderamente, todo, 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 se fue al carajo, queridos amigos, y lo digo con tristeza, yo que más quisiera decirles, todo va a cambiar un día, y todo va a volver, a ser felicidad, y va a haber bonanza, y va a volver la música a Grupele, y va a haber un reencuentro, de los temerarios, y vamos a volver, y va a haber otro reencuentro, de Bronco, y va a haber un reencuentro, de los Yonics, no, ya no se van a dar, no se van a dar, ¿por qué? por amor al dinero, simple y sencillamente, por eso, porque los que están, donde están, dicen, a mí me está yendo bien, aquí como estoy, yo no tengo por qué darle dinero, a aquel, si viene, y quiere formar parte, o hacemos un reencuentro, y tengo que darle dinero, y yo ganó, yo estoy bien así como estoy, la gente, que se vaya, la gente por donde vino, no me interesa la gente, lo que me interesa es, eso es lo que dicen, los artistas, los cantantes, los grupos, a mí mi dinero, y que el mundo ruede, desafortunadamente, esa es la triste realidad, y que nos sirva, repito, para que no tengamos, en un pedestal, a quien no lo merece, y bueno amigos, hasta aquí, mi reflexión, de este día, si te ha gustado el contenido, si tienes alguna sugerencia, o si tú tienes algún comentario, del tema de hoy, házmelo saber, aquí abajo, en los comentarios, y con gusto, te voy a leer, y con gusto, si es prudente, pues también, te voy a contestar, y te voy a saludar, gracias a todos, los que han estado siguiendo, a este canal, les mando un fuerte abrazo, y como siempre les he dicho, mi oración, es, que siempre Dios, te bendiga, te bendiga, y te bendiga mucho, que siempre tengas, lo suficiente, en tu alacena, que no falte el alimento, que no falte el sustento, para tu familia, que la salud, siempre esté contigo, y tu familia, que la prosperidad, siempre te acompaña, donde quiera que vayas, que tengas mucha salud, y que sobre todo, tengas mucha paz, tan escasa, en estos tiempos, Dios los bendiga a todos, les doy un abrazo muy fuerte, y nos vemos en el próximo video.